oportunidad para brindar un mensaje. Saludo, por supuesto, al diputado Óscar González Yañas, presidente de esta comisión. Le deseo mucho éxito, presidente. Va a contar con este trabajo en conjunto de los que integramos esta comisión. Saludo también a las instituciones aquí representadas, a la Secretaría de la Función Pública, a la Auditoría Superior de la Federación, a la FEPAD, a Coparmex, al INAI. Quiero saludar especialmente a los miembros de la sociedad civil que nos acompañan este día y, por supuesto, también a los miembros de los medios de comunicación que nos acompañan. Y agradecer al coordinador de mi fracción parlamentaria, al diputado René Juárez Cisneros, por la confianza depositada en mi persona para formar parte de esta mesa directiva. Saludo también a María Alemán y a Cruz Roa, integrantes de esta comisión. La transparencia y rendición de cuentas son factores esenciales para consolidar la gobernanza democrática y profundizar la modernización del Estado. Como legisladoras y legisladores, tenemos una gran misión de los diferentes grupos que conforman esta nación de ser la voz, de elaborar leyes que permitan acceder a la justicia, consolidar el Estado de derecho, erradicar la impunidad y establecer un marco indispensable de libertades. La Ley General de Transparencia fue un punto de partida en las obligaciones del gobierno en los tres niveles. También de los sindicatos, de los partidos políticos, de los fideicomisos y fondos públicos, de organismos autónomos. Pero no fue un punto de llegada. Corresponde al Poder Legislativo continuar con los esfuerzos en estas dos vías. Primero, fortalecer el andamiaje legal que termine con las lagunas de opacidad y también garantizar el acceso a la información de las personas en temas de derechos humanos y programáticos. La sociedad civil organizada, así como los medios de comunicación, desempeñan un rol central en resaltar la importancia de la transparencia en la vida pública. Y a su vez, concientizar a las y los ciudadanos y representantes de diversos grupos acerca del uso de la información para tomar mejores decisiones. Es a través de una mejor, mayor transparencia que podremos lograr que se comunique de manera efectiva cuáles son los resultados de nuestro trabajo desde el Poder Legislativo hacia la ciudadanía en beneficio de la población. En este sentido, la Comisión de Transparencia y Anticorrupción tiene una gran relevancia, pues es a través de este trabajo legislativo como contribuiremos a garantizar el pleno goce y ejercicio de los derechos de acceso a la información, la transparencia y también los datos personales. Pero también aprovechemos para toda esta labor legislativa para crear ese marco, para fortalecer ese marco jurídico y prevenir y sancionar los actos de corrupción que de manera sistemática dañan la credibilidad de las instituciones públicas, debilitan la estructura del Estado y desvirtúan el objetivo de los programas sociales en todos los niveles, nivel federal, nivel estatal y nivel municipal. Esto es un gran compromiso de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción. Sin duda, esta Honorable Cámara de Diputados se enfrentará, como ya lo hemos escuchado, grandes retos en esta materia de transparencia y combate a la corrupción. Uno de ellos está la pendiente designación de los titulares de órganos internos de control de organismos constitucionales autónomos, consolidar el Sistema Nacional de Transparencia, el trabajo conjunto y la consolidación del Sistema Nacional Anticorrupción y garantizar sobre todo la transparencia, no a nivel federal, no sólo a nivel federal, sino a nivel subnacional en los estados, pero sobre todo en los municipios de nuestro país. Es un compromiso de esta 64ta legislatura impulsar un tema fundamental, el Parlamento Abierto, un Parlamento de la sociedad cercano a la gente, lo cual significa transparentar información y rendir cuentas de nuestro funcionamiento en la integralidad, crear mecanismos para una efectiva participación ciudadana en la toma de decisiones y usar las tecnologías de la información que favorezcan esta relación, dando como resultado parlamentos receptivos e innovadores para que nuestro trabajo se refleje en beneficio de la población. Compañeras y compañeros diputados, amigas y amigos, el marco jurídico actual de nuestro país en materia de transparencia y rendición de cuentas es el punto de partida para la construcción de un México más transparente. La responsabilidad, señoras y señores, no es menor. Exige un esfuerzo permanente y constante que nos comprometa a todas y a todos los mexicanos, más allá de ideologías, pero también más allá de partidos políticos. En palabras de Digoberta Menchú, la democracia no es una meta que se pueda alcanzar para dedicarse después a otros objetivos. Es una condición que sólo se puede mantener si todo ciudadano la defiende. Es un honor formar parte de los trabajos de esta comisión. Muchísimas gracias. Muchas gracias.